Bienvenidos a este subcurso ETABS. Esta es la clase número 3 donde vamos a definir el tipo de losa que vamos a utilizar. Les habla una vez más el ingeniero Jesús Manuel Contreras, ingeniero civil. Los tipos de losa que podemos utilizar en proyectos de construcción más utilizados acá en Colombia son las losas macizas, losas macizas en una dirección, losa nervada en una dirección, losa nervada en dos direcciones. Cada una de estas tiene un fin en especial. Más adelante vamos a detallar una a una y ver el comportamiento de estas según la normatividad. Las losas macizas son un conjunto de elementos combinados, entre concreto y acero, que cuentan con dos capas de refuerzo. Estas están apoyadas directamente sobre columna. Muchas veces se tiene que la dimensión de la losa es bastante discreta, pues ésta va a depender directamente de la longitud de las luces. Acá observamos una losa maciza que está apoyada directamente sobre columnas, no tiene vigas. Si nosotros colocamos un punto de carga en esta parte de acá, la carga siempre va a tratar de buscar el lado más rígido y la longitud más corta. Estos se van a desplazar hacia nuestras columnas y de las columnas van a ir a la cimentación. Estas losas tienen un problema, de que ellas van a fallar por cortante. ¿Por qué? Porque no hay una superficie como tal mayor a el punzonamiento que ésta está ejerciendo sobre la losa. Algo que va en contra de éstas es que tienen, nuevamente les digo, el problema de punzonamiento por cortante, siendo éste un estado de falla común. Una vez falla la columna por cortante, las cargas van a ser intransferibles desde la losa hacia la cimentación. Además, que si se presenta un sismo en la estructura, éstas pueden colapsar, ya que no hay una unión columna-viga, sino directamente hacia la losa. Acá tenemos un ejemplo claro de el comportamiento del cortante de la losa. Por eso les digo, fallas por cortante. Acá vemos una losa maciza que está apoyada directamente sobre elementos-columnas, y tenemos el diagrama de cortantes de esta losa. ¿Por qué falla por cortante? El cortante es crítico en esta zona aquí, en esta parte de aquí, y en esta parte de acá. Entonces, al ser crítico en esta zona, la columna lo que va a tratar es de empujar hacia arriba, lo cual va a fracturar la losa. La ingeniería, en la ingeniería se inventó un tipo de material o una forma como tal que pueda soportar esos cortantes. Estos fueron los capiteles. Los capiteles, básicamente, funcionan en que son un mecanismo que disminuye la falla por cortante, ya que la unión de la columna con la losa va a ser un poco más ancha. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cortante máximo esté ejerciéndose sobre la columna, ya va a tener más superficie y esta no va a fallar por punzonamiento. Igual de este lado acá, el capitel. Esto, acá en Colombia, ya muy poco se usa. Pero sí cabe recordar este tipo de losa, ya que en algún momento se puede volver nuevamente a utilizar. Cabe recordar que los capiteles, o la razón de estos, básicamente se dieron o surgieron por el diagrama de cortantes. Losas macizas en una dirección. Para prediseñar las losas macizas de entrepiso de una placa, debemos saber cuál es el comportamiento de estas. Además, debemos saber la afluencia de las cargas para determinar cuál va a ser el punto rígido más cercano que cumpla con el ciclo de transmisión de cargas. Que sería pasar de la losa a las vigas, seguidamente a las columnas y finalizando en la cimentación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un punto de carga aquí, ella siempre va a tratar de buscar el punto rígido más cercano. Luego de encontrarse con la viga, esta va a transmitir las cargas hacia las columnas y las columnas van a soportar perdón, van a transmitir las cargas hasta la cimentación y estas van a distribuirlas directamente al suelo. Nosotros podemos trazar una línea imaginaria. Sí, claro, para saber el análisis estructural y el comportamiento de las losas en una dirección, podemos tratar esa línea imaginaria. ¿Qué quiere decir esa línea imaginaria? ¿Cómo va a ser el área aferente de las cargas que nosotros estamos aplicando sobre la losa? Cabe recordar que es una losa maciza en una dirección porque la relación que hay entre L sobre B va a ser mayor o igual a 2. Sí puede ser inferior y se puede tomar como una losa en una dirección. Continuamos con las losas nervadas Losa aligerada en una dirección Es una combinación monolítica y o prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones colocando una losa en la parte superior. Una losa aligerada tiene las siguientes partes Vigas principales Se encargan de unir apoyos y a su vez son apoyos de las viguetas o nervaduras. Las viguetas son vigas de menor espesor que las vigas principales y sirven para soportar la torta superior donde se aplicarán las cargas. Las riostras también son utilizadas para disminuir la longitud de estas. Más adelante vamos a explicar cuándo debemos utilizar una riostra. Este sistema se está usando poco ya que en la mecánica estructural siempre queremos que los elementos que estén soportando las cargas tengan la mayor altura posible ya que es inversamente proporcional a la deflexión de estas. O sea que al contar con vigas con mayor peralte vamos a tener mayor inercia. en este corte que observamos acá vemos que esta sería el conjunto de viguetas esta sería la torta superior y en esta parte de acá supongo que iría la viga principal donde están apoyadas cada uno de los nervios. en el proceso constructivo se utiliza un menor material utilizando este tipo de losas aunque van a soportar las mismas cargas de una losa maciza con el mismo espesor solo que acá se reemplaza la cantidad de concreto que hay en toda la losa maciza por un conjunto de viguetas estas son las viguetas este sistema es muy eficiente y completo en cuanto a la necesidad de la estructura acá vemos el diagrama de fluencia de las cargas si observamos nosotros siempre tenemos que partir nuestra torta o nuestra losa superior para saber cómo analizar estructuralmente los nervios ella siempre va a tener la siguiente función la separación neta la separación de eje a eje de los nervios va a ser la misma función que va a utilizar el área aferente para la distribución de las cargas que quiere decir eso que esta para analizar o diseñar esta vigueta nosotros debemos de encontrar el área aferente sería más o menos aquí más o menos acá porque es la misma separación que hay de centro a centro entonces este como tal va a ser el área aferente para nuestro diseño de la vigueta la transmisión de las cargas va a ser de la misma manera si aplicamos una carga en este punto esta va a buscar el lado más corto para transmitir la carga luego al encontrar ese lado más corto las viguetas van a tratar o tratarán de distribuir las cargas hacia las vigas principales esta es una viga principal y luego estas transmitirán esa carga hacia la columna y finalmente cerrando el ciclo que ya antes les había mencionado tenemos que las columnas van a transmitir esta carga hacia la cimentación y la cimentación se la reparte al terreno natural por último tenemos las losas macizas en dos direcciones este sistema es el más eficiente porque hace uso de todas las direcciones en las que nosotros utilizamos las vigas para analizar el comportamiento estructural de una losa maciza en dos direcciones nosotros debemos trazar unas líneas de fisura de 45 grados donde estas se intercepten que es las que tenemos acá estas líneas de fisura se dibujan para saber la aferencia de las cargas o el área aferente para diseñar esta viga el área aferente para diseñar esta viga el área aferente para diseñar esta viga y el área aferente para diseñar esta viga entonces la carga con la que se analiza la estructura va a ser igual o sea ya cuando estemos haciendo como tal nuestro diagrama para realizar el análisis de de la loza o saber el refuerzo que va a tener nuestra viga nosotros debemos multiplicar la carga por metro cuadrado de la loza por el área aferente o sea la carga que nosotros estamos utilizando por metro cuadrado por el área aferente dividido entre la longitud del elemento a diseño nos dará la carga que va a tener nuestra viga en la parte superior y así al encontrar los diagramas de cortante y momento podemos empezar a hacer el análisis estructural ya si nosotros queremos utilizar un programa de cómputo es un poco más fácil en nuestro caso vamos a diseñar una loza maciza recuerden que venimos trabajando en un proyecto educativo una institución educativa de cuatro pisos para saber interpretar o saber modelar y diseñar cada uno de estos elementos nosotros vamos a diseñar una loza aligerada en una dirección para eso nosotros debemos irnos al título C de la norma C8 específico para saber el comportamiento de las losas nervadas y así definir cada uno de los requerimientos que la norma nos exige una vez abierta ya la norma actividad colombiana la NSR10 podemos observar cómo sería el comportamiento de estas losas vemos que las losas nervadas consisten en una combinación monolítica o prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones ya eso lo habíamos hablado con anterioridad los nervios principales y los nervios transversales o riostras de las losas nervadas en una dirección no pueden tomarse oígase bien no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica muy bien cuando estemos modelando nosotros no debemos hacer que nuestras viguetas hagan parte del sistema de resistencia sísmica también nos dice el ancho de la nervadura no debe ser menor a 100 milímetros o sea 10 centímetros su ancho promedio ya si queremos utilizar una una geometría no regular sino irregular el ancho promedio no puede ser menor a 80 milímetros o sea 8 centímetros y debe tener una altura no mayor a 5 veces su ancho promedio para las losas nervadas en una dirección la separación máxima entre los nervios medida de centro a centro no puede exceder no puede ser mayor entre 2.5 veces del espesor total de la loza o 1.2 metros de separación para losas nervadas en dos direcciones la separación máxima entre nervios medida de centro a centro no puede ser mayor a 3.5 veces del espesor total de la loza sin exceder 1.5 metros cuando se trate losas nervadas en una dirección debe colocarse viguetas transversales de repartición o de separación libre no máximo de 10 veces el espesor total de la loza sin exceder los 4 metros estas viguetas transversales son las que nosotros consideramos riostras entonces a tener muy en cuenta eso una vez tenido todo esto en cuenta vamos a nuestro modelo recuerden que ya nosotros habíamos definido la altura de nuestra viga era de 45 centímetros entonces la altura de nuestro nervio tiene que ser 45 centímetros puede ser menor pero constructivamente hablando nosotros podemos utilizar siempre la altura de nuestra viga principal para evitar tanta complejidad a la hora de hacer el proceso constructivo una vez estando en nuestro modelo el que ya hemos venido trabajando tenemos que definir esa vigueta como lo hacemos nuevamente nos vamos acá donde dice define sección property frame section y damos clic en agregar una nueva propiedad o podemos utilizar una copia de esta vamos a agregar una copia a esta le vamos a colocar vigueta vigueta de 10 por 45 concreto de 21 megapascales la altura 450 lo que vamos a modificar es el ancho 100 milímetros nos damos cuenta de que lo que en realidad se esté diseñando cuando sea una vigueta o una viga vemos que está resistiendo momentos le damos ok ok y ya hemos definido nuestra vigueta y nuestra viga principal en el día de hoy solo quería hablar de el comportamiento estructural de las losas ya en la próxima clase ya vamos a hacer el análisis de carga para saber cuáles son las cargas que vamos a utilizar en nuestro modelo que vamos a hacer la 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 Gracias por ver el video.